Yo estoy grabando Y en el canal de F1 de Juan Pablo Magallanes Decía que nos parecíamos Ya no nos parecíamos Le pego yo como tú No, no, no Vamos Siempre que me emborracho Palabra que hago me pasa Voy derechito a verte Y me equivoco de casa Siempre que me emborracho Nada más pienso en él Y no me tranquilizo Hasta mirar la botella Ahí está Sí, 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 bueno Sí, bueno